Lander hace artes marciales y tiene dolor en esta zona, en esta parte de la rodilla y tiene una limitación en extensión, una ligera limitación en extensión. Si veremos el espacio que hay entre la rodilla y la camilla y una ligera limitación en extensión, si vemos la extensión de su rodilla derecha, vemos que llega a cero grados de extensión, pero si lo hacemos en la rodilla izquierda, no hay extensión. Tiene una limitación de 5 grados en la extensión. Si hacemos un diagrama de movimiento de esta extensión, aquí encontramos la resistencia, y aquí tenemos la limitación. No hay dolor. So, I would draw the movement diagram, por lo que haría un diagrama de movimiento. First resistance around 10 degrees, la primera resistencia aproximadamente a 10 grados, y la limitación estaría en 5 grados. Ahora, para confirmar la hipótesis de que el problema es tibiofemoral, vamos a mirar las rotaciones. Para ello, fijo el fémur, y con mis dedos palco la interlínea articular, y miro sus rotaciones. No, en este lado tiene 35 grados de rotación lateral y 10 grados de rotación medial. En este lado tiene entre 5 y 10 grados de rotación lateral, y su rotación medial quizás 2 grados. De nuevo, no hay dolor. So, you can then draw a movement diagram of this rotación interna in 30 degrees of flexion. También podríamos hacer un diagrama de movimiento de la rotación interna en 30 grados de flexión de rodilla. Now, then, to further confirm my hypothesis the problem is tibiofemoral, Para confirmar más aún de que su problema es tibiofemoral, Vamos a mirar los accesorios Cerca del movimiento limitado. Ya he hecho todos los movimientos antes ya. Ahora fijo el fémur Con mi dedo índice palpando el espacio articular. Y así podemos valorar la cantidad de movimiento. Y cuando trato de hacer un PA, Apenas hay movimiento. AP es mucho mejor. Por lo tanto, el movimiento PA es muy limitado. También ha valorado los movimientos transversos, pero han bastante limitado. Antisimétricos con la rodilla derecha. So, if you say, in 30 degrees of flexion. Por lo tanto, en este diagrama de movimientos estamos en 30 grados de flexión. El PA generalmente en el compartimento medial de la rodilla sería de 5 milímetros. Again, he loses about 50%. Pero ha perdido aproximadamente un 50% de este movimiento. Para probar su hipótesis clínica de que la rotación y extensión tiene que ver con la tibia femoral, Lo que voy a hacer es movilizar. Como domina la resistencia y apenas tiene dolor, Puedo movilizar con la extensión. Podríamos hacer un scooping en la esquina. Como también podríamos elegir el accesorio más limitado. Le hemos tratado durante 4 o 5 minutos. Ahora vamos a revalorar el AP y el PA. Vemos que ahora hay movimiento PA. Vamos a revalorar las rotaciones. La rotación lateral aproximadamente a 35 grados. Y la rotación medial ahora es alrededor de 10 grados. Pero el objetivo final, por supuesto, era mejorar su extensión. Ahora, su extensión de la rodilla es simétrica. Aquí tiene algo de extensión. Y aquí tiene algo de extensión. Todavía está缺ado un poco. Todavía está.